Buenos días amigos de Funtor, hoy les voy a explicar cómo instalar Wordpress de forma manual en un servidor con cPanel. En este caso voy a utilizar HostGator. Bueno, lo primero que van a hacer van a entrar a su cuenta de cliente. En el caso de HostGator entran a lo que es el portal del cliente. Si no, si fuese cualquier otro sistema con cPanel entran al panel de administración. Al cPanel que son los datos que le vinieron el correo cuando hicieron la contratación del hosting. Bien, una vez aquí dentro voy a Hosting. Y vamos a hacer los siguientes pasos. Primero voy a crear una base de datos. Voy a donde dice MySQL. Ya acá me redirige, ya estoy dentro de lo que es el panel de administración. Y voy a crear una base de datos. En mi caso voy a poner Prueba. Creo la base de datos. Bien. La base de datos está vacía. Entonces necesito un usuario que la administre. Siempre creo base de datos y usuario que administre esa base de datos. Yo lo que intento hacer siempre es que si en este caso la base de datos le puse el nombre Prueba, que acá figura, el usuario le pongo lo mismo. Porque si por cada instalación de WordPress necesito una base de datos y un usuario que la administre. Entonces, si tengo muchas instalaciones, después puede ser que no me acuerde cómo lo había organizado. Una contraseña para esta base de datos. Y le doy a crear usuario. Bien, tengo creada la base de datos y el usuario. Y ahora lo que tengo que hacer es vincular. Es decir, esta base de datos va con este usuario. Eso lo hago aquí abajo. Dice Usuario. Prueba. Prueba. Y añado. Aquí le voy a decir que este usuario tiene todos los privilegios sobre esa base de datos. Selecciono todos los privilegios. Hacer cambios. Bien, el primer paso ya lo tengo resuelto. Creo la base de datos. Siguiente paso. Me voy a ir a WordPress.org. En el caso mío, lo voy a descargar en español. Y acá van a descargar el pack completo de WordPress. En formato RAR. En formato ZIP. Perdón, está en formato ZIP. Lo descargan. Ven que yo ya lo tengo descargado. Así no perdemos tiempo. Y me voy a ir a lo que es el principio de mi panel de administración. Al administrador de archivos. Aquí. Bien. Van a tener que buscar la carpeta public.html. Que es esta de aquí. Y en este caso, yo ya tengo cosas. Ustedes van a tener esto completamente vacío. ¿Sí? O a lo sumo alguna que otra carpeta que viene por defecto con el servidor. Pero, si no, va a estar vacío. Bien. Lo tendrán así. Lo que van a hacer es subir el archivo ZIP a través de cargar acá. Van a ir a buscar. Subir el archivo ZIP. Vamos. Lo descargué en el escritorio. Y lo tengo acá. Vale. Subo este archivo ZIP. Puede que demore un poquito. Depende de la conexión que tengan. Lo voy a pausar así mientras tanto no les hago perder tiempo. Bien. Una vez finalizada la subida del archivo. Vuelvo a la pestaña anterior. Actualizo. Y acá tengo ya el archivo en formato ZIP. Lo importante. Cuando trabajan con Cpanel. Lo bueno de esto es que pueden descomprimir los archivos dentro del servidor. Es decir que yo selecciono y le voy a dar botón derecho extract. Me pregunta dónde en el caso de ustedes sería dentro del public. Sería aquí. Yo lo voy a descomprimir ahí porque si no pisaría la web de Funtor. Y le doy a extraer. Bien. Me descomprimió. Vuelvo a actualizar. Me creo otra carpeta. Este archivo ya me lo puedo cargar. Y fíjense una cosa. ¿Qué pasa? Estos archivos que son los que yo necesito para que el WordPress funcione. Los tengo dentro de, en este caso, pruebas barra WordPress. Y yo quiero que estén dentro de pruebas. Entonces lo que voy a hacer es selecciono todo. Y lo voy a mover. Mover. Aquí. En el caso de ustedes, lo moverían aquí. Siempre y cuando quieran instalarlo en el dominio principal. Listo. Y el último paso para la instalación. Una vez que tengo creada la base de datos y subido los archivos al servidor. Esta carpeta me la puedo cargar. Lo que voy a hacer es... Voy a hacer una llamada a través del navegador. Perdón. A ese WordPress. Entonces, en mi caso es a pruebas. Ustedes llamarían al dominio principal. Y ahí empieza la instalación de WordPress. ¿Ven que me dice nombre de la base de datos? Usuario, contraseña, ta, ta. Todos los datos que me pide. Vamos a ello. Nombre de la base de datos. Acuérdense que yo puse funtor pruebas. Nombre de usuario. Funtor pruebas. Servidor de la base de datos, localhost. Y prefijo de tabla, wp. Esto y esto generalmente... Bueno, perdón. Esto, si quieren lo cambian, si quieren no. Lo pueden dejar así. El servidor de la base de datos, generalmente, si es un cpanel, trabaja con localhost. Si no, van a tener que ver qué es lo que les exige poner el servidor con el que ustedes trabajan. Si es HostGator, Radiola, WebEmpresa, SiteGround, empresas que trabajan con cpanel, generalmente usan localhost. Le doy a enviar. Bien. Me equivoqué porque era prueba. Si no me equivoco. Vamos a ver. Bien. Ahí está. Dice, ¿todo bien? Ya has terminado parte de la instalación. Y ejecuto instalación. Nombre de sitio. Funtor pruebas. Nombre de usuario. F pruebas, por ejemplo. Una contraseña. Vamos a poner de nuevo a Nicolás 20. Confirmo el contraseña de uso débil. Y un email. Hola. Arroba. Punto. Punto. Siempre, si están trabajando en local. Yo en local, perdón. En un servidor, directamente instalando el servidor, que es lo que estamos haciendo. Les recomiendo que hasta que el sitio web no esté terminado, mantenga marcada esta casilla que dice visualidad los motores de búsqueda de indexar este sitio. ¿Sí? Y le instalo. Y ya está. Tengo instalado WordPress. Fíjense que entro. Y ahí está. Y ahí está. Tengo mi WordPress. En mi caso, fijarse que lo instalé dentro de funtor.com, barra pruebas. Ahí lo tengo. Ustedes lo tendrían en el dominio raíz, en el dominio principal. Espero que les haya sido útil el paso a paso. Les dejo abajo del vídeo los paso a paso que tienen que ir haciendo y los enlaces para descargar el WordPress. Cualquier comentario que tengan lo dejan debajo del vídeo. Espero verlos pronto en un nuevo videotutorial. Y bueno, suscribirse al canal que voy a seguir subiendo vídeos. Hasta luego.